... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te cuento la travese esta! ¡Mire que puta la gastaba el quinto, eh! ¡No, ya que no va a hacer! ¡Un caray! ¡No te cuento la travese! Gracias. Ya tengo provisiones. Tío, vámonos, ven que le he visto a la morena hasta las bragas, vámonos. ¡Vámonos! ¿Has visto, tío, puto crío? ¿Dónde está? Está mal, la verdad. Me va a sobrar un huevo de comida, tío, a mí al final. En este mundo de mierda de cagar nadie se escapa. No te voy a decir que no, pero... El rico, el pobre... Antes me he convocado, pensaba que eran las minas. No, 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 no. Eh, que se ha amangado mi madre, que no podían hacer nada, pues. ¿Cómo que...? No sé cómo has podido llegar a vivir con este. Sí, estoy surtiendo todo el fumillo, eh. Me levanta, me levanta las manzanas. Gracias. ¡Tú! ¡Felix, fuera de aquí! Ya allí, la gente. ¡Tú! ¡Qué de verdad el negocio! ¡Felix, fuera de aquí! ¡Felix, fuera de aquí! ¡Felix, fuera de aquí! ¡Felix, fuera de aquí! Me he hecho todo menos la cabeza, ¿no? No, no, no... Yo no lo tengo, no lo tengo... No, no lo tengo por el pueblo de mi hermano... Que si eso es lo que es. ¿Por qué no lo mueven? No, no lo mueven. No, no lo mueven. Más allá de las... No, no, no lo mueven. Si eso no lo mueven, si eso lo quieres. ¿Se van a casa? ¿Que no mueven? Ah, claro. No, solo empiezan. Ah bueno. Entonces sí... Estamos tomando el café ahí, estamos preparándonos. No, no. No, hace tres cuartos de hora que me levanté, me daba un palo. Yo tan despierto de antes, pero igual hubiera sido un golpe. Al medio, eh. A ver, yo estoy apuntando al medio, pero me voy a... Espera. Dispara. Uh, qué mala puntería. No está bien, eh. Ya uno, eh. Ahí. A la cima. Me estás disparando a la lata, no? Me estás disparando al bidón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estás disparando al bidón? No, no. Vale. ¿Nunca? Ja, 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 ja. Estaba mirando al plástico y ya no estaba... Eh, déjame la prueba. Toma, graba. Ah. Mira, eh. Tú. Coge así. Ya está grabando, eh. Joder, ya está grabando. ¡Dios mío! Se va para el costado, eh. ¿Dónde está el zoom? Es, eh, la... esta. Para un lado es para... Esta es la rosca de estas citas por un lado. Ah. Aumenta y otro... Ah, vale. Venga, venga. La tienes desviada, eh. Sí, un poco. Pero ya sé cómo va desviada. Nunca la corregí. Sí. Para, para. ¿Le doy aquí? ¿Stop? Sí, para pararse, eh. O, donde está ahora? Sí. Heas. ¿րezas... No, 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 no Tenemos un paso más difícil de aislar Andés... Seis part pasó mi... Gracias por ver el video 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 50 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me dispara Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad de Guadalajara eh, encargan de comenzar tiradme vamos a estar vamos a estar ventana 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 primera también vale, vale supuesta oscurete carnavo vola la tercera vola 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 chavo corta de corte 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 ¡Eh! 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 3 por la derecha 3 por la derecha 4 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 por la derecha 5 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 por la derecha Atrás, atáquenlo, aquí atrás, no salimos. Ha matado a Óscar, ha matado a Óscar. Muerto, 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 muerto. Ha matado a Óscar. Ese es Chavis. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Salimos? No, 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 ponte atrás, ponte aquí, ponte atrás. Vale, pues no verás. ¿Dónde disparas? ¿Dónde disparas? Está en la ventana de allá, por la esquina de ahí. ¿Ves que hay uno dentro de la casa? Está metido adentro. Se lo está moviendo. Próximo días. No, no, no. No, no, no. ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Si me quedaré! ¡Vale! 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 Podéis ir al derecho de lo mismo, en la31rm! ¡Como quieras! ¡Como quieras! Pero el somate, el somate es rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nosotros qué queréis? ¡Por aquí nada! Han matado a dos de nuestros y dos de ellos. ¿Por dónde están los más? Por adelante, ¿eh? Estarán por detrás. ¿Entonces nos están rodeando? ¿Eh? Nos están rodeando. Atentos al fondo. Al fondo, voy por... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Vamos a casa! 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 Voy a entrar 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 Voy a entrar